Solo en lo que va del año 2019, al menos 1,266 personas han perdido la vida en 4,743 accidentes de tránsito en diversos lugares de Honduras. La mayor parte de las víctimas son personas jóvenes en un rango de edades entre los 15 y los 29 años, según la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. Asimismo, se han reportado 2,260 personas que han resultado lesionadas en esa cantidad de accidentes viales, según información brindada por las autoridades, quienes establecen que también, por faltas varias, se han decomisado 178,821 licencias de conducir, por ebriedad 8,933, por accidente de tránsito 24,278, para un gran total de licencias decomisadas de 212,032 a nivel nacional. Esto con la finalidad de evitar más tragedias en carreteras. Un dato muy importante que hay que resaltar es que en Honduras todavía hay muchos conductores y ciudadanía en general, que todavía no ha tomado conciencia sobre lo que es ser un usuario responsable en las vías. Las muertes por accidentes de tránsito son consideradas por la Organización Mundial de la Salud como una epidemia global, y es que la segunda causa de decesos en el país y que está afectando a una población joven, pues las víctimas hombres se sitúan en un rango de edades entre los 15 y los 29 años de edad. Sobre esa situación, la presidenta de la Asociación de Familiares de Víctimas de Accidentes de Tránsito, Tatiana Ucles, indicó que los valores de las multas no son suficientes para detener la frecuencia de incidentes viales, por lo que se debe hacer algo más. Destacando así que los incidentes viales en un 90% son responsabilidad de los humanos que conducen los vehículos al tiempo, que se cuestiona que hay muchas personas que requieren que haya un agente de tránsito en cada esquina para que se cumpla con la ley, pues es responsabilidad como conductor y peatón comportarse adecuadamente. Así que si usted conduce tras un volante, acate recomendaciones y maneje con cuidado. No lo haga bajo los efectos del alcohol o estupefacientes. Evite en esta temporada de lluvias salir de noche en carretera y sobre todo, no conduzca a alta velocidad. Mejor llegar tarde que nunca. Por el bien suyo y el de sus seres queridos, como dice el dicho, quien toma consejo llega a viejo. Con apoyo en edición William Padilla, para HCH Noticias, Dilsi Paz.